Paralebolas a tu seguridad es el nombre de la nueva campaña de seguridad en las vías de Montería que lanzó el gobierno municipal. Tiene como objetivo principal promover la importancia del uso de elementos de seguridad activa y pasiva en vehículos, así como incentivar el uso de elementos de protección personal entre los conductores. Entonces aquí vamos haciendo la revisión a todas las motocicletas, a todos los carros para ver si tienen los espejos retrovisores, si las luces funcionan, si portan el casco, si utilizan el cinturón de seguridad y adicional le damos un mensaje de prevención para que si no tienen estos elementos los consigan y los utilicen con el fin de que puedan de una u otra manera salvar su vida. La secretaria de Tránsito María Fernanda López aseguró que esta quinta campaña de seguridad vial orienta a detener los vehículos para corroborar que cuenten con elementos de seguridad activa y pasiva y que además estén utilizando los elementos de protección personal. En esta ocasión estamos aquí deteniendo vehículos, motocicletas para revisar que cuenten con los elementos de seguridad activa y pasiva y que además estén utilizando los elementos de protección personal. A motos y carros les están revisando llantas, amortiguadores, frenos, luces, el casco, retrovisores, cinturón de seguridad, entre otros.